Estamos conversando con Carlos Fericeli, el hombre que diseñó la prescripción digital con el rostro de Messi para diseñar un campo de maíz. Y usted sabe, Carlos, que está ahí, que aquí, en piso, tenemos al gran Yuyo Gonzalo. Y fíjese en homenaje a esta charla lo que va a ser. Sos orgullo de Argentina, Messi, y Garder del Barcelona. Sos Pulga, sos Mesía, sos el gran Maradona, llevas el gol en la sangre. Con la que llenas estadio, ¿dónde está todo tu pueblo? Si hasta Dios, si hasta Dios te viene a ver. ¡Bravo! Excelente. Vamos a grabar esta canción, homenaje a Messi. Nos gustaría grabar un videoclip allí en el campo, si Carlos nos permite, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es cuestión de coordinarlo, podemos hacer una toma aérea o lo que fuere, pero sí, 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 es mejor ahí hacerlo en la cancha, la cancha no está en el campo, la de Messi es la cancha, pero en cualquiera de las dos se puede jugar al fútbol.